Es una descarada Por ser la más hermosa Bueno chicos Me voy a despedir del precio anterior El precio Que conlleva más de 45 mil monedas Y 80 diamantes Disponibles Para consumirlas Para consumirlas y llenar de energía Al tiburón tigre Vamos a comprarlo Si me disculpan Voy A proceder Con jugar con este precioso Nuevo tiburón tigre Comenzamos Veamos Veamos Con los diamantes ¿Qué podemos comprar con los diamantes? Pues bueno Lo principal Le vamos a comprar Con la presión A nuestro pequeño tiburón tigre Vamos a comprar Sexta lengua antibalas Siete antídotos Para medusas Y con los diamantes ¿Qué podemos comprar? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hoy una cadenita O una pajarita No No Vaya Un sombrero de Halloween Qué gracioso No 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 Mira Un gorro de capitán Y si lo compramos Vamos a ver Qué tal le queda Al tiburón tigre Este gorro Este gorro de capitán Vamos a comprar Señores Miren Vamos ¿Cómo le queda? ¡Ah! ¡Ay! Es una monada ¿A qué es una monada? Es una monada Es una monada ¡Ay! ¿Quién es el tiburón más lindo? ¿Quién es el tiburón más lindo? Tiburón lindísimo Y duro Lindísimo Venga Una fotico Una fotico ¡Ey tiburón! Y whisky ¡Perfecto! ¡Luciste bello para la foto! ¡Mi amor! ¡Qué bello! ¡Hermoso! ¡Perfecto! Ahora jugaremos Abajo Uy, qué bueno Miren, estoy nadando Con el nuevo tiburón tigre ¡Oh, mierda! Ya empezamos con las bombas, ¿eh? Ya empezamos con las putas bombas de nuevo Váyanse a la mierda Bombas y medusas Váyanse un poquito a la verga De verdad ¡Cangrejitos! Vengan, cangrejitos Peces globo Mantarrayas Toma esto, mantarraya Peces rojitos Peces globo Esta mierda no me deja nadar en paz Hostia ¿En qué? ¿En dónde estoy? ¿Dónde a putas estoy? ¡Ey! 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 ¿Y por qué tú me diste? ¿Eh? Ven aquí Peces cebras Peces de moneda Peces rosas Cardinitas ¡Ay, Dios mío! ¡Y ese bajo! ¡Y ese bajo! ¡Y ese mal olor! ¡Qué asco! ¡Pero! ¡Qué asco! ¿Por qué contaminan el agua? Hijos de toda su mala madre Dejen de contaminar el agua ¡Ay! ¡Mmm! Truchas Truchitas Va, ya ¡Ya! Ya está bueno, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde carajos estoy? Es que estoy en la nada ¡En la fucking nada! Ya, ya En serio ¿Dónde carajos estoy? Mira Mejor voy a mirar el radar Voy a mirar el radar Porque yo estoy como Estoy como en el mundo de Yuppie Yo estoy como en la nube de Goku Yo estoy como en el limbo Yo no sé dónde estoy Voy a ver el radar ahora mismo Eh Eh Yo estoy en El segundo En el segundo portal Que me lleva a otro universo marino La última vez que me vieron Fue por aquí Fue entre Por aquí Y entre aquí también Y cuando gané la última partida Fue por aquí Por esta zona Y ahora Cuando compré el nuevo tiburón Al tiburón tigre Este soy yo Mira El puntito rojo Este soy yo El tiburón tigre Y este es el otro portal Que me lleva a otro universo A otra dimensión Marina Submarina Bingo Ya tenemos el portal Ya tenemos el portal Fuera tiburones rivales Fuera de mi camino Tiburones rivales Que llegué yo Llegué yo El tiburón tigre Eh 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 ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van a morderme? Que llegué yo Llegué yo Sí Llegué a la otra dimensión Ahora voy a comerme hasta morena Ven aquí morena ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas guapo? Te comí guapo ¿A dónde te vas rubia? ¿A dónde te vas papi? Te voy a comer Mmm Qué rico Me encanta muchísimo nadar En esta dimensión Llevo más tiempo Nadando en esta dimensión Que en la dimensión del Titanic La dimensión del portal anterior Y La verdad es que me fascina Es muy bonita Tiene peces muy mareados Tiene bebidas ¡Rico! Tiene buceadores Más buceadores Que en la partida original Mmm Bebidas Bebidas Lo único que me fastidia Pues Las bombas Me fastidian las putas bombas Como todo el puto juego ¿Saben qué más me fastidia Un poquito de este nivel? De este Eh De esta dimensión De este universo submarino Que es muy poco tiempo Muy Muy poco tiempo Mira cómo está corriendo el tiempo Por el amor de Dios Por el amor de Jesucristo Por el amor de Neptuno Quiero que esta vaina Dure más tiempo Si nos quedara poco tiempo Pero de ahí en fuera Este mundo está bien Muy bien Delicioso Ah Puta bomba de mierda Me queda una No Se quitaron las bombas ¿Qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Tan rápido Diablo Pero qué rápido Joder Qué rápido No jodas Ni el portal De la De la playa principal Dura tan poco tiempo Por favor ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Quítense Quítense de en medio Quítense de en medio Por favor No me estorben Tiburones cerebales No me estorben Medusas No me estorben Bombas Por favor Que nadie me estorbe Por favor Quietos todo el mundo O me los como a todos ¿Qué? 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 ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Que yo sepa Aquí no hay Aquí no hay superhéroes Aquí no hay Power Ranger Aquí no hay Sailor Moon Aquí no hay Goku Y Y aquí No hay salvavidas De Weiwax No hay Star vs. Las Forzas del Mal No hay Ladybug No hay ningún otro Maldito superhéroe Que los pueda salvar Así que por favor Quítense del medio Que hasta en el espacio Me los como Quítense todos Atropeé una caracola mágica Y ahora me comeré a los cangrejos Hola hijitos de Don Cangrejo Saben ricos hijos de Don Cangrejo ¿Dónde estará su papá? Seguro contando el dinero Oh sí Tomen esto Tomen esto Rar 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 Sí Otro caracol Pelícanos Gansitos ¿Dónde? ¿Por qué están nadando por aquí? Por favor Ahora voy a nadar un poquito más Un poquito más Miam, miam, miam Esta corriente es un asco De verdad Mejor voy por otra parte Quítate foca de la mierda Quítate Oh toma esto buceador No sé que sean estas cosas Pero igual me las voy a comer Genial Otra caracola Tres caracolas Tres caracolas en un día Pez diamante Pez diamante Pez diamante Yes Qué bajo Dios mío Dejen de contaminar el agua Por el amor de Dios Bueno señores Voy a estar Voy a seguir Explorando Y explorando Sí Exploté No por favor Gracias foca Gracias querida foca ¿Qué? 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 Disfruten esta otra partida Sí Tomen esto ¿Para dónde van? ¿Eh? Tomen esto mantarrayas Tomen esto Sí Tiburones rivales ¿Para dónde van? Maldita sea Otra puta bomba De mierda Güey Putos cangrejos Mmm Riquísimos los cangrejos No No Por favor Otra vez tú no Otra vez tú no No Please Por favor Ahora sí He llegado Un poquito Más lejos Eh ¿Para dónde tú vienes? ¿Para dónde tú vienes? Tiburón Martillo ¿Eh? ¿Eh? Y tú también humano ¿Qué haces nadando por aquí? ¿No sabes que esto es una zona infectada de tiburones? Eh Todo esto Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Ah, pero que estos humanos no entienden Estos humanos tienen Tienen el cerebro ahí abajo En los quinitales Que no entienden Que no naden aquí No naden No naden por aquí Que no entienden ¿Tienen el cerebro tostado o qué? Miren en dónde estoy Yo antes estaba por aquí Luego estuve por aquí arriba Luego por aquí Luego por aquí Y finalmente estoy aquí Y mi meta es llegar hasta aquí Por esta zona Toda esta zona ¿Listos? ¡Listos! No, no Mira, coño Es que tú Es que tú no dejas No dejas a los tiburones Narada en paz ¿O qué te pasa? Por Dios Por Dios Esos malditos rifles de mierda Armas O como se llaman Yo no sé cómo se llama esa mierda Que me anda disparando Pero no me deja comerme A mis peces en paz ¿Tú otra vez? Coño ¿Pareces un stalker o qué? Dios mío ¿Pero cuál es el acoso conmigo? No, por favor Tengo hambre Ya basta Estoy hambriento Gracias Y eso Ah, sí Comen esto Sí, qué rico Mmm, qué exquisito ¡No! ¡No! Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Me las vas a pagar Pendejo ¿Dónde estás? Te comí Te comí, cabrón Te comí Me las vas a pagar Pendejo ¿Dónde estás? Te comí Te comí, cabrón Te comí Te comí Soy la puta ama Soy la putísima ama Me comí un tiburón grande ¡Escuchen todos! Este tiburón tigre Se comió Un tiburón Grande Y bueno, señores Aquí me despido Yo soy Liz Beatriz Con estos nuevos gameplays Espero que lo hayan disfrutado Hasta pronto Horns ¡Ajujú! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Jú, saludos! ¡Ajujú! ¡Ajujú! Saludos